Una sesión de carnaval donde trabajaremos la primera parte un poquito de fuerza y una segunda parte donde trabajaremos la potencia aeróbica, potencia aeróbica total. Ponte el pulsómetro porque empezamos ya, con poquita carga pedaleo redondo agarre manos, quita la resistencia, pedaleo sin resistencia, pedaleo sin carga, pedaleo feliz. De menos a más, tómate tu tiempo para entrar en calor, para subir pulsaciones y para contar esto desde Brasil. Seguro que te suena, solo pedalea, vamos allá, relaja los hombros y esto no cuesta nada. Amigas, amigos, ya es carnaval, vamos ahí. 110 RPM tienen la culpa del calentamiento más activo, entrando en calor, subiendo pulsaciones y buscando siempre tu equilibrio, muévete. 108, 110 RPM, 30 vatios. Primeras dos montañas de resistencia, de un trabajo de fuerza y luego potencia aeróbica. Eso es. Busca este ritmo, 108, 110 RPM. No te pido más, no te pido más. Vamos. Un poquito más rápido. Ahora sí. Relaja los hombros, pedaleo redondo, 120 RPM. Desde Brasil, desde ahí. Eso es. 120 RPM. Agarre manos. Amigos, amigas, empezamos. Atenua un poquito, coge el ritmo, baja. Pulsaciones. Desde aquí, mira. Esto es un himno del carnaval. Esto lo canta todo el mundo allí. ¡Vamos! Eso es. Y vuelve al camino. Vuelve al camino. Madre mía, la que tenemos liada hoy, ¿eh? La equipo del Kovac. Conmigo. ¡Vamos! 125 RPM. Últimos segundos. Últimos metros. Juntos. Eso es. Perfecto. 4, 3, 2, 1. Aguanta. Sube la carga. 80, 100 vatios. Juntos. 80, 100 vatios. ¡Vamos! Comigo. Agarre manos. Agarre de esquinas. Y ahora sí. Te quiero aquí, ¿eh? ¡Equipo! equipo. Desde aquí. Tómate tu tiempo. Diez segundos. Juntos. ¡Vamos allá! ¡Mira! ¡Sube! ¡Guau! ¿Cómo empezamos hoy, eh? ¿Cómo empezamos hoy? ¡Sígueme! ¡Perfecto, Michael! ¡Te lo, eh! ¡Desde ahí! ¡Desde arriba! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Siéntate! ¡Perfecto! Y necesito un poquito más de energía. Un poquito más de carga. Juntos. ¡Bien bateos! Acarre esquinas. ¡30 segundos! ¡Aguanta! ¡Vamos ahí! ¡Conmigo! ¡Bien bateos! ¡Es el momento! ¡Cinco! ¡Quince segundos! ¡Prepara tus piernas! ¡Y juntos! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Sube! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos allá! ¡Carga media! ¡Cien batidos, eh! ¡Muy bien! ¡Agarre de esquinas! ¡Solo pedaleo! ¡Siete segundos! ¡Perfecto! ¡Siéntate! ¡Mira! ¡Sube la carga! ¡Sube energía! ¡Juntos! ¡Agarre esquinas! ¡Equipo! ¡Conmigo! ¡Sube! ¡Eso es! ¡120 vatios! ¡Cambia tus manitas! ¡Cambia tu agarre! ¡Muévete más! ¡Vamos! ¡A un lado y a otro! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Desde aquí! ¡Desde arriba! ¡Vamos! ¡Baja el cuerpo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Eso es! ¡Baja el cuerpo! ¡Sube! ¡Perfecto! ¡Baja el cuerpo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Baja un poquito! ¡Sube! ¡Y conmigo! ¡Siéntate! ¡Perfecto! ¡Equipo! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡76% de carga! ¡Conmigo! ¡Agarre esquinas! ¡Sube! ¡Cambia tu agarre! ¡Cambia manitas! ¡Desde aquí! ¡Vamos allá! ¡Cambia, como antes! ¡Baja un poquito el cuerpo! ¡Eso es! ¡Sube! ¡Wow! ¡Baja un poquito el cuerpo! ¡Sube! ¡Perfecto! ¡Baja un poquito el cuerpo! ¡Sube! ¡Baja un poquito el cuerpo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Cambia! Gracias. 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 Y conmigo. 20 segundos. Coge la inercia y aprovecha para el cambio de ritmo. Mira. 123. 124 RPM. 7 segundos. Desde Brasil. Desde Rio de Janeiro. Sube la carga. Atenúa. Muy rápido. Prepara tus piernas. Y conmigo. 10 segundos. Agarre de esquinas. Me muevo aquí. Conmigo. E. Sube. Madre mía. Carga media. 100 vatios. Es el momento. Vamos. 15 segundos. Sube más. Eso es. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. 80, 100 vatios. 70. Y dos RPM. Siéntate. Guau. No nos puede faltar esto. Te llegamos con la línea. Vamos. Otra vez. Carnaval. Vamos ahí. Con poquita carga. Pedaleo redondo. Vuelve al camino. Pega un traguito. Si es demasiado, eh. Quita la carga. Quita la carga. Pedaleo redondo. Agarre manos. Agarre manos. Y ahora sí. Relaja los músculos. Porque mira lo que viene luego. Poca carga. Esto seguro que te recuerda a Celia Cruz, eh. Seguro que sí. Vamos ahí. Y seguro que estás pensando en hacer así. ¿A que sí? Vuelve al camino. Vamos. Sígueme. Eso es. Te lo marco más. 111 RPM. 110, 111 RPM. Que puedas llevar este ritmo. No te pido más. Eso es. Y se dan ganas de irse de carnaval, eh. El año que viene nos iremos de carnaval. Este no. Este no. Juntos. Sígueme. Vamos ahí. Agarre manos. Voy a poner el micro un poquito más para atrás. Exacto. Eso es. Eso era. Pedaleo atrangado, eh. Pedaleo atrangado. Ponle un poquito más de carga. Juntos. 110. 111 RPM. Coge carrerilla. Coge velocidad. Y baja esta montaña. Sígueme. Perfecto. Equipo. Ya has pasado esa primera fase de fuerza. Empezamos ahora esta fase de potencia aeróbica. 110 RPM. Y eso de yo vivir cantando. 40 vatios. Relaja los hombros. Y como si fueras un ciclista de verdad. Aquí. En tu bici. Lo más importante es llevar siempre el mismo ritmo. Te lo marco con tu pierna derecha, que es mi izquierda, con esta de aquí. Fíjate. Vamos. Juntos. Juntos. 110 RPM. Siempre el mismo ritmo. 110, 111. 40 vatios. 40 segundos. Conmigo. Vamos ahí. No hay que llorar. No hay que llorar. Eso es. Últimos metros. 20 segundos. Prepárate. Prepara tus piernas. Acelera un poquito. 120 RPM. 4. 2 metros. 170 vatios. 70. Y 2 RPM. Y lo tienes. Equipo. Siéntate. Muy bien. Última antes del traguito. Última antes del traguito. Misma carga. Acá en la esquina. Y conmigo. Sube. Cambia tu agarre arriba. Muévete más. Chicas, chicos. Es el momento. Es ahora o nunca. Ahora o ahora. Vamos. Esto cuesta un poquito más. Muévete. Más explosivo. Más fuertes. Más fuertes. Ahí. 15 segundos. 175 vatios. Me marca la bici. Perfecto. Perfecto. Siéntate. Wow. No es un descanso, eh. No es un descanso. Es una recuperación activa. Prepara tus piernas. Vamos. Muévete más. Muévete todo. El cuerpo. Apretando la pierna contra el pedal. Ya veo el traguito. Ya veo el traguito. Cuatro, tres, dos. Sube. Eso es. Últimos segundos. Perfecto. Muy bien. Siéntate. Vea un traguito. Buen trabajo. Un traguito rápido, eh. No toques la carga. Tres, dos, sube. Te lo voy a hacer fácil, eh. Madre mía. Conmigo. Siéntate. Aguanta. Sube. Eso es. Siéntate. Aguanta. Sube. Y lo tienes. Siéntate. Aguanta más. No es pa' tanto. No es pa' tanto, eh. Carga alta. Ciento ochenta. Ciento noventa y nueve vatios. Me marca la bici. Prepara tus piernas. Prepara energía. Y conmigo. Cuatro sentado. Cuatro arriba. Juntos. Somos invencibles. Prepárate. Sube. Siéntate. Ahora sí. Sube. Equipo. Siéntate. Perfecto. Sube. Muy bien. Siéntate. Guau. Seguro que te suena. Mira dónde estamos. Carga alta. Tiene que costar mucho. Es la cuenta atrás. La cuenta final. Guau. Esto ya me cuesta hasta mí, eh. Madre mía. 200 vatios. Es la cuenta final. The final countdown. Sube. 215 vatios. Guau. 75 rpms casi. Cambia tu agarre. Madre mía. Equipo. Somos invencibles. Somos invencibles. Vamos. Desde arriba. Muévete. 75 rpms. Máxima potencia. 215 vatios. Sube. Aguanta. Cuando menos te lo esperas se acaba. 15 segundos. Vamos. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Siéntate. Guau. Casi me da algo, eh. Y siempre. Hay dos oportunidades. Y esa es la última. Oportunidad para hacerlo bien. Recupera energía. Carga alta, eh. Te podría mentir. Pero no lo voy a hacer. Pero no lo voy a hacer. Te podría mentir. Pero ya te digo. Que no lo voy a hacer. Porque estoy contigo. En lo bueno. Y en lo no tan bueno. Vamos allá. Equipo. Es el momento. Aprieta tus piernas. Vuelve al camino. Y conmigo. Máximo esfuerzo. Máxima recompensa. Prepárate. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sube. Vamos. 215 vatios. 7 segundos. Vamos. Siéntate. Quita un poquito de carga. Última y pegamos un trago. No, no. Acarre de esquinas. Conmigo. Carga media alta, eh. Sube. 140 vatios. 150 vatios si puedes. Y es normal. Que te vean las piernas más duras después de esto. Es normal. Cambia tu agarre. Cambia manitas. Es lo lógico. Vamos. Equipo de Kirish. Equipo de Coach. Muévete. 140 vatios. Apretando los dientes. Si hace falta. Si no, no. Muévete. 10 segundos. Confío en ti. Confío en ti. Siéntate. Y es lo que te digo. Son esos pequeños momentos. Que vivimos juntos. Lo que hace esto. Que sea. Mágico. Sube. Sube. 140 vatios. Juntos. Mira. Siéntate. Y si puedes. Que estoy seguro de que sí, eh. Ponle más y arriba. 160 vatios. Me marca la bici. 30 segundos. ¡Wow! ¡Eso es! ¡Sube! ¡Muévete! ¡Vamos! Tira de calas. Tira de zapatillas. 180 vatios. 75 RPM. ¡Siéntate! Un traguito. Muy bien. Perfecto. Quita carga. 140. 150 vatios. Agarre esquinas. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Sube! ¡Wow! Es el máximo de hoy, eh. Es el máximo esfuerzo. Si superas esto, las sensaciones van a ser muy buenas. ¡Mira! 10 segundos. Eso es. 5. 4. 3. 2. ¡Siéntate! El Shankara es una energía que sale de tu cuerpo, que se encuentra aquí. Así que, busca esa energía. Carga media alta en las bajadas. Carga alta en las subidas. Equipo, tú puedes hacerlo, eh. Estás aquí conmigo. Prepárate. Perfecto. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Sube carga. Y arriba. Carga alta. Eso es. 200 vatios tienen la culpa. 180 me valen. Carga alta. 78 RPM. 77. 78 RPM. 77. 78 RPM. Muévete. ¡Wow! Último esfuerzo. ¡Sí! ¡Sí! Síndate. Quita carga. Buen trabajo. Pega un trajito. Si no, puedes más. Y si no, no te preocupes. 2 canciones para el final. 2 canciones para el final. 2 canciones para el final. 140 vatios Ahora mismo 498 kilocalorías menos Sube Eso es No te engañes a ti mismo No te engañes a ti misma 150 vatios 140, 150 vatios 7, 6 5, 4 3 Siéntate Concéntrate, dos canciones, esta y otra Y ya Vamos allá Sincroniza el ritmo Vamos a acabarlo Que empezamos juntos Te lo prometo Hasta el final Sube 171 vatios 72 RPM 4, 3, 2, 1 Siéntate Y ahora sí Último esfuerzo Ponle un poquito más Como si fuera la última canción Que no lo es Pero como si lo fuera Vamos Sube Últimos metros Últimos segundos Eso es Siéntate Última canción Quita carga Carga media alta 140 vatios 140 vatios 1, 2, 3, 2, 1 Prepárate Última canción Con esto nos vamos Mide tu esfuerzo Mide el esfuerzo Y mira lo que queda 2 minutos Para las piernas más duras Para las piernas de tus sueños 140, 150 vatios Conmigo Sube Eso es Cambia tu agarre Exacto Desde arriba 20 segundos Muy bien Y lo estás haciendo muy bien Pero te falta El empujón final 7 segundos Te falta el empujón final Conmigo Siéntate Ponle el empujón final a esto Ponle el empujón final de carga Chicas, chicos Acar de manos Acar de esquinas Conmigo Sube 71 RPM 135 140 vatios Empujón final Vamos Y lo estás haciendo muy bien Lo estás haciendo muy bien 20 segundos Eso es No te rindas ahora No te rindas ahora Que es el final Siéntate Wow Sé que estáis cansados Pero queda muy poquito Y si lo consigues La sensación es brutal Conmigo Sube Wow Equipo Una oportunidad Es esta Última oportunidad De hacerlo bien Vamos Eso es Eso es Ay, ay, ay 20 segundos Equipo Te quiero aquí Con esto nos vamos Últimos metros Cuatro Tres Dos Uno Siéndate Buen trabajo Muy bien Quita la carga Date un aplauso Lo has conseguido Lo has conseguido Buen trabajo Mira, no te voy a mentir 485 kilocalorías activas 576 En total Es un buen trabajo Es muy buen trabajo Sigue pedaleando Eso es Estiro ahí Estira un ladito Despacito Y cambiamos el otro Con las dos hacia adelante Eso es Perfecto Estiro un ladito Paralelo al suelo Y cambiamos el otro Estira, estira, estira Perfecto Estiro detrás Estira ahí Y juntos Cambiamos Perfecto Estira detrás Saca el pecho Barbilla el pecho Aguanta aquí Y esto ya no cuesta Porque es el final Cambia las manitas La que está adelante Ahora detrás Lo mismo Eso es Perfecto Relajamos Miramos arriba Pies en paralelo Baja los talones Estira gemelos 45 minutos De máximos esfuerzos De máximo catártico Baja el cuerpo Estira espalda Hombros Bracitos Y estira ahí Madre mía ¿Qué? 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 ¿Qué chopada hemos cogido? Cambiamos arriba Pies en paralelo Baja los talones Estira gemelos Baja el cuerpo Estira espalda Hombros Bracitos Baja tu pierna derecha Tan cerca del suelo Gira la cadera Sesión de carnaval ¿Eh? Pero qué carnaval más bueno al final Bien Y cambiamos la otra Baja el cuerpo Estiramos ahí Buen trabajo Muy buen trabajo Vamos despacito abajo Suelta cala Suelta zapatillas Eso es Bajamos el manillar Y estiramos Arriba Baja el cuerpo Intenta tocar la puntita El pie Suelta el aire Y relajamos el cuadricep Palma y la sal gemelo Perfecto Cambiamos la otra Baja el cuerpo Intenta tocar la puntita del pie Suelta el aire Y si no llegamos No pasa nada Hasta donde podáis Relajamos el cuadricep Palma y la sal gemelo Y estiramos detrás Derecha con derecha Eso es ¡BRAZIL! 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 Y me levanté recordándote Aquellos besos que nos dábamos escondidas Y me levanté extrañándote Amor Lo que yo viví contigo Eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Tú la mujer Me rompo el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Se me van las noches Si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van las noches Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Se me van las noches Si no vuelves Si tú no vuelves Pa' cuidarte mami Tienes que matarme Pa' rescatarte mami Tienes que matarme Porque tú me dices Lo que me falta Esos besos ricos Que nadie me va Pa' pírate de mí, tienen que matarme Pa' arrancarte de mí, tienen que matarme Porque tú me dices lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Hace mucho tiempo que te perdí Pero tu recuerdo, sé que aquí me acabo No hay un hit de que no piense en ti, amor Lo que yo viví contigo, esto no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer Y me rompe el corazón, aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Aunque tú no estás, ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no ves, se me va la vida, si no ves Se me van los días y no vuelves Se me van las noches y no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves, se me va la vida si no vuelves, si me vuelven los días si no vuelves, se me va la noche si no vuelves, si tú no vuelves. Papi, dati, mami, tienen que matarme, pa' raquete de mí, tienen que matarme, porque tú me diste lo que me falta, esos besos ricos que nadie me da. Papi, dati, mami, tienen que matarme, pa' raquete de mí, tienen que matarme, porque tú me diste lo que me falta, esos besos ricos que nadie me da. ¡Ey, te beso! ¡Budín! Lo mejor que suena ahora. ¡Budín! Yo te lo dije. ¡Budín! ¡Randy Mezco! ¡Horre! Alex Sardin, Hermonaya, Dejanos de Namaica, Matos.